Estamos en la pregunta para la raza. Fíjate que nos llegó un whatsappazo la semana pasada, que estuvimos hablando de los sueños, de esta comadrita que nos confesó que ella tiene un amante. Dice, ella no sabe si ella está enamorada de su amante o simplemente es un escape de su rutina. A su realidad. De su rutina. Y no sabe qué hacer, si dejarlo, dejar a su esposo, dejar al amante, o qué hacer. ¿Qué opinas tú? ¿Qué consejo le puedes dar? No, pues que le dé buena la hilacha. ¿Tú crees que debe de mantener todavía su relación con su amante? No, porque soy de su familia. Ah, o sea, que deje al amante. Que deje al amante. ¿Tú qué opinas de lo que dijo por acá? A ver, déjame, un copita de acá dice que, mandó un whatsappazo que dice que se quede con su amante, que es la segunda pareja de ella, ¿verdad? La segunda. Porque dice que tiene que elegir al amante porque su esposo no le llena sus expectativas y su amante sí. No, no, no. Primero está la familia porque el amante como quiera, lo amante un ratito y ya después se les olvida. Oye, ¿tú compa, has sido alguna vez un amante? No, ahorita no, porque mi mujer ya se lo despertó. ¡No! Yo pienso, yo opino que debería irse con el amante, a ver, eso ya, esa no es calentura. ¿Tú crees? Cuando se busca una vez, se le buscan dos veces y tres veces porque es algo ahí. Por acá hay varios whatsappazos, dice, en el 512-982-8618, dice, indiscutiblemente, el hombre y la mujer buscan fuera lo que no tienen en su casa. Atentamente, Andrés Quintanilla será, compadre. Pedro Maldonado dice, yo estoy en contra de las infidelidades y siempre para andar de gallina o de gallito mejor estar solteritos, así te echas menos pecados a tu espalda. No existe monotonía cuando se está en pareja, para eso está el diálogo, pero lamentablemente hay mujeres que han comido más de aquello que tortilla, con todo respeto. Ah, tú, dice, por acá no llegó, ya tengo un whatsappazo, dice, muy buen día, referente a la pregunta para la raza, creo que es muy difícil comentar y aconsejar cuando no se está en esa situación. Ouch. Solo los que hemos estado o estamos en esa situación podemos entender un poco o un mucho de lo que la persona pregunta, aconsejar. Yo estoy en una situación muy similar y le doy algo de razón a la persona que ha llamado, como la que comenta de las enfermedades. Hay que cuidarse y tratar de saber con quién se convive sexualmente, como el que dijo que se fuera con la segunda opción, porque si busca algo afuera, algo que no tiene en casa, es algo complicado y uno no pide enamorarse ni tratar, ni entrar en la vida de personas con compromiso. Hay cosas que se dan y cuando menos esperas, estás enamorado o enamorada, disfrutando la compañía de tu tercer persona y pensando qué cosas hacen y qué solución darle. Es difícil tomar una decisión. Cada cabeza es un mundo. Podemos dar miles de opciones, pero si no vives, no lo entiendes. Espero lance mi comentario al aire. Dios los bendiga. Siga llenando de bendiciones, Conejo y Chilanga. ¿Qué opinas? Siguete reportando. WhatsAppazo 512-982-8618. Zeta línea 512-481-1071. ¿Qué opinas? ¿Qué deja el amante? ¿Qué deja el esposo? ¿Qué busca terapia psicológica, terapia familiar? ¿Qué opinas tú? Que ya mejor se dedique a tener una sola jeringa. Conejo y Chilanga, la Zeta.